Música que lo haya recibido muy bien. Fue muy feliz y muy contento de estar por aquí en el Fombre Roja con toda la gente que nos ha apoyado, los fans, a trabajar, a trabajar y... ¿Cuál es tu inspiración principal? Composiciones mías, románticas, ríos. Sí, pues soy feliz de estar aquí para empezar a la fiesta de la fiesta. La matrimonada de este miércoles... La matrimonada de este miércoles... La matrimonada de este miércoles... ...Ariel Camacho... Y el cantante Ariel Camacho... ...Aquí ya por el 4 de la mañana... ...Seguimos el show... Segundo de la música, rompera, está el otro... José Ariel Camacho, vamos a regresar... Tenemos que informarme a usted por si no lo sabía... Ariel Camacho... Confirmado... En este accidente automovilístico... ...Un accidente automovilístico... ...Llegó una curva... ...En una curva... ...comenzamos a olvidar... ...o testillo... ...Le vieron de 22 años... ...Alevar de 22 añitos... De tan solo 22 años, con el amor a la extraividente... ...Ya sigue en el agua... ... Más caliente... ...spa de pena... ¿Quién dice que te llego? ¿Hay algo que está bañándonos? ¿Quién dice que te llego? 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 Están los bienes para no rezar Se me empezó a ver mi destino Los ángeles que apliqué A ver el pecado que mirando al hueso no quiere amar Querían un seco estrés para mis hijas de él Aunque no me digan el príncipe a no ver No me tengo a querer no poder Que sea mensal y yo también A pa' de menos comer Y aunque me tenga respeto Los ángeles que cumplen y los ayuntos al amor ¿Cómo se le ha escrito en Jalisco en la noche? ¿Cómo se le ha escrito en Jalisco en la noche? ¿Cómo se le ha escrito en Jalisco en la noche? ¡Cómo se le ha escrito en Jalisco en el príncipe! ese cuello a través de mi robolla Llegué tomando la puerta que era más clara de estar ya que tenía la respuesta y cuando en la mesa me venía a tomar de una iglesia sonar pero no me dio más de un descanso de estos proyectos por el final el calmo viene y se va también se escucha por que se venía a descansar y la barca cerca de su amor que chulada que chulada compañera que chulada compañera ya no va mi compañera viene confiar conmigo esta noche para ganar ganar tu país no hice esta noche hacíamos inicio esta noche muchísimas gracias por este recibimiento tan bonito que nos dan esta noche